Venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanzas y de adoración Venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y de adoración Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores Aleluya Tú eres digno de que todos te adoren Tú eres Rey de Reyes y Señor de señores